Hoy me fui buscando el aire Focanada que me ayude a despejar Los ojos para ver Ver detrás de otro tiempo De recuerdos que creía entender Y cuesta descifrar La infancia que hoy está Podiendo perdonar Porque tengo un dolor Que no sé cómo soltar Y quiero, yo quiero Darle luz conmigo Para así poder curar Las deudas de mi alma Hoy busqué mis documentos En el vientre de un pasado Que me encontró En plena desnudez Veo en sus ojos la inocencia Yo la vida que hizo Todo lo que pudo hacer Y me trajo aquí Para entender Para desarmar Y amar Porque tengo un dolor Que no sé cómo soltar Y amar 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 en mis pasos otra vez las deudas de mi alma yo no quiero repetir en mis pasos otra vez y 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